Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Muñoz Martínez, Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Campeche. Te invito al foro de todos para integrar el Plan Estatal de Desarrollo. Regístrate en www.campeche.gov.mx El foro será a las 12 del día, los días 6, 9, 10, 13 y 15, pero llega media hora antes para el registro. La proximidad en este gobierno es básica. Vamos a trabajar hombro a hombro con el ciudadano, pero para mí es importante escucharte para poder trabajar de la mano.